Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. La hoguera de San Juan hará referencia a la crisis con una figura que representa a un evasor fiscal. Los concejales socialistas Inmaculada Reyes Sánchez y Virgilio Claver de Sardi renuncian a su acta de concejal. El Ayuntamiento de Chipiona suma a su oferta formativa un curso de recursos turísticos locales. Izquierda Unida defendió en pleno su propuesta de solicitar al Ministerio de Agricultura ayudas directas para los productores de frutas y hortalizas. Pide la colaboración ciudadana contra el daño que ocasionó a las camaroneras en verano. Clausurado el curso de iniciación al poliéster incluido en el proyecto de formación para la diversificación de la comarca noroeste del Grupo de Desarrollo Pesquero. Más de 200 alumnos han participado en la primera fase del nuevo programa de vela escolar. Las delegaciones de fiestas y playas han hecho público el cartel anunciador de la tradicional celebración de la noche de San Juan, que será el próximo domingo 23 de junio, como es habitual, en la playa de la Cruz del Mar. Un evento para el que cuentan con la colaboración de la Peña Peñita. A las 10 y media de la noche se procederá a la izada de las siete banderas, la bandera de la Unión Europea, la bandera nacional, la de Andalucía y la de Chipiona, la bandera azul de los mares limpios de Europa, la bandera de Q de calidad y de playas cardioprotegidas que andarán durante todo el verano. Posteriormente, a las 12 menos 5, se prenderá la hoguera de San Juan, que este año contará con un juanillo realizado por personal de la Delegación Municipal de Fiestas, coordinados por Juan Manuel Cascobelo. Este año, de nuevo, el mensaje que lancé el juanillo de Chipiona vuelve a aludir a la crisis con una figura que representa a un evasor fiscal. Este año vamos a hacer como hicimos el año pasado. Veamos que la noche de San Juan se quedaba un poquito corta, escueta solamente con prenderle fuego a Juanillo. Entonces, Javier, delegado de playas y turismo, y yo estuvimos bien barajando la posibilidad de hacer un acto un poquito más largo, aprovechando que se hiciera la izada de bandera, la inauguración de la temporada de playas en la playa, coincidiendo con la noche de San Juan. Y, bueno, viendo que el resultado quedó bastante bonito, al margen de que ya la inauguración oficial de las playas se han hecho el viernes pasado, en el movimiento de la luz pensamos que era una oportunidad también muy bonita para hacer una izada de las banderas, y más este año que la playa del Muelle, bueno, pues cuenta con una bandera más. El año pasado teníamos la suerte de tener la bandera azul de los mares limpios de Europa y la Q de calidad, y este año, además, se le suma una bandera que es de playas cardioprotegidas. Entonces, bueno, pues como novedad pensamos que también era una oportunidad bonita de conjugar los dos actos en uno y hacer un poquito más extensa la noche de San Juan. Este año, sin embargo, representa a una persona que se lleva el dinero a su hija, o sea, este año lo que nos deseamos y queremos que se extinga son las personas que nos estafan y que se llevan los dineros a otro sitio y que nos engañan. Y, claro, todo lo malo es lo que el Ayuntamiento de Chipiona desea quemar para que solamente esté lo bueno. Dos concejales del Partido Socialista Obrero Español, Inmaculada Reyes Sánchez y Virgilio Claver de Sardi, han renunciado a su acta de concejal. Se trata del número 2 y 8 de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, respectivamente, en las últimas elecciones municipales de 2011. Así se anunció en el Pleno Ordinario del mes de junio, que se celebró ayer jueves, dentro de las comunicaciones oficiales. De este modo, hasta la incorporación de dos nuevos componentes de la lista socialista, el Partido Socialista se queda con cinco concejales. Por el momento, no ha sido confirmado el nombre de las personas que lo sustituirán. El Ayuntamiento de Chipiona continúa con su labor de suplir con recursos propios la desaparición de la oferta formativa de la Junta de Andalucía. La Delegación de Fomento Económico ha abierto el plazo de inscripciones para un curso de recursos turísticos de Chipiona, al que podrán acceder todo tipo de personas, autónomos, desempleados o trabajadores por cuenta ajena. La acción formativa va enfocada al trabajo de recepcionista o guía turístico, aunque también puede ser de interés para personas del sector hostelero o turístico en general. El curso consta de 20 horas de duración. Está previsto que cuente con una veintena de plazas y se impartirá el horario de 9 a 11 de la mañana del 15 al 26 de julio en el Castillo. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en la Oficina de Fomento Económico en el Palacio de Ferias y Exposiciones desde el lunes 24 de junio al viernes 5 de julio. También se puede obtener más datos en el teléfono 956-92-9060 o en el correo electrónico feformacion.aitochipiona.es El Ayuntamiento ha afortado en el último año cursos de alemán básico y medio, inglés básico y avanzado, diseño de páginas web, socorrismo acuático, informática básica, internet y formación en el uso de fitosanitarios en la agricultura, entre otros. El Grupo Municipal de Izquierda Unida defendió en el Pleno de ayer jueves una propuesta para solicitar al Ministro de Agricultura que actúe en defensa de las ayudas directas para todos los productores de hortalizas y frutas. En esta propuesta Izquierda Unida insiste además en eliminar el reparto de ayudas por superficie que se condicione a la producción. Izquierda Unida considera imprescindible que los ayuntamientos apoyen a los ciudadanos y en este caso concreto con ayudas al sector agrícola que más empleo crea, el sector hortofrutícola. Izquierda Unida señala que si las ayudas fueran aprobadas, las 510 hectáreas dedicadas a frutas y hortalizas se verían beneficiadas. Izquierda Unida de Chipiona parte de la idea de que las hortalizas han sido y siguen siendo en la actualidad un sector que ocupa la mayor parte del suelo agrario, con un 20,6%, por lo que consideran que esta propuesta tiene su justificación. El concejal José Luis Mellado aseguró que con esta moción Izquierda Unida quiere apoyar el trabajo que están desarrollando las asociaciones agrarias con los productores de hortalizas y frutas y que el objetivo es reforzar la negociación en la Unión Europea para que nuestros agricultores y las asociaciones que defienden sus intereses obtengan el mayor respaldo posible de las instituciones. Asociaciones Medioambientales de Chipiona y el propio Ayuntamiento buscan la colaboración ciudadana en el uso de las populares camaroneras, un instrumento de marisqueo que se extiende al llegar la temporada estival y acaba ocasionando graves daños al equilibrio del ecosistema del litoral marino. Las asociaciones Jarife, Erifia y Cannes se han unido para editar y difundir una serie de sencillos consejos para que la utilización de las camaroneras ocasione el menor perjuicio posible. Recuerdan que la captura de inmaduros pezqueñines se encuentra terminantemente prohibida por ley y que no existe el límite de edad para cumplir esta norma, por lo que los niños también deben hacerlo, siendo los adultos responsables de sus actos. Las capturas, aconsejan, deben mantenerse en un recipiente ventilado al que se debe cambiar el agua frecuentemente para que no aumente su temperatura y se mantenga la oxigenación. También se aclara que por mucha ilusión que hagan las capturas, si se llevan a casa morirán sin remedio, por lo que lo mejor es devolverlas al mar antes de abandonar la playa. Especial importancia se otorga también a la recomendación de no levantar las piedras de los corrales, ya que bajo ellas viven muchas crías que se protegen de otros animales mayores y de los rayos del sol. Tampoco se deben retirar los ostiones de las piedras, pues no solo se corre el riesgo de sufrir una herida, sino que se debilita la estructura del corral de pesca. Finalmente, se recomienda seguir los consejos del catador, que es la persona que mejor conoce el lugar y sus instrucciones van encaminadas a garantizar el futuro de la milenaria arte de pesca que constituyen los corrales. El Ayuntamiento, a través de los voluntarios de protección civil y los controladores de playas, llevará a cabo una campaña informativa permanente sobre el uso de las camaroneras. También difundirán estos consejos los puntos de información de playas y las oficinas de turismo y medioambiente. El Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz aclausuró el miércoles el curso de iniciación al poliéster enmarcado en el proyecto de formación para la diversificación de la Comarca Noroeste de Cádiz, cuyo objetivo ha sido el de consolidar la competitividad de la zona de pesca mediante la formación y capacitación, contribuyendo a mejorar la competitividad y adaptabilidad del sector a la demanda actual. El curso de iniciación al poliéster ha formado a 15 alumnos de los municipios de Rota, Sanlúcar y Chipiona y ha tenido una duración de 180 horas. Se ha desarrollado desde el 13 de mayo al 19 de junio en las instalaciones del centro de formación Astaroz, en la avenida Los Príncipes de España, 129 de Rota. Entre los contenidos del curso se encontraba la fabricación de moldes, piezas y restauración de embarcaciones, buscando una nueva salida profesional a través del conocimiento y aplicación de materiales, técnicas de construcción de moldes originales y piezas, estructuras y refuerzos, estratificado e impermeabilizaciones. Este curso forma parte del proyecto denominado Formación para la Diversificación de la Comarca Noroeste de Cádiz, que ha formado a un total de 45 alumnos relacionados con el sector pesquero mediante los cursos de patrón portuario, iniciación al poliéster y ayudante de camarero, desarrollados en Sanlúcar, Rota y Chipiona, respectivamente. El Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz cuenta en total con una dotación presupuestaria de 2.540.000 euros destinados a valorizar los productos de la pesca, mejorar la calidad de vida en las zonas de pesca y la diversificación de actividades en dichos territorios. Hasta el 30 de junio de 2013 podrán los emprendedores solicitar ayudas en alguno de los ámbitos antes citado. Más de 200 alumnos de quinto de primaria de todos los centros educativos de Chipiona han participado en la primera fase del programa de vela escolar que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Chipiona a través de la Escuela de Vela y el Club de Actividades Náuticas y Deportivas. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, intercambiaron impresiones ayer jueves con los alumnos del Colegio La Pachar que participaron en la actividad y se mostraron muy satisfechos por la acogida que el programa está teniendo en los colegios. Con este programa que continuará cuando comience el nuevo curso escolar con tercero y cuarto de primaria los alumnos tendrán la oportunidad de conocer nuestra costa y los deportes náuticos. Para hacer realidad esta histórica demanda el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial que ha facilitado 40 chalecos salvavidas y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que ha apostado por la iniciativa desde el primer momento. Gracias a ello comienza una nueva etapa que retoma una actividad que hace más de una década ofreció la Escuela Municipal. Estas clases son impartidas por monitores titulados del Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona y permitirá anualmente que más de 600 escolares tomen contacto con la vela y el mar. Las clases son de tres horas de duración de diez y media a una y media. ¡Suscríbete! Feja recordar para ti, con la nación de conozco y activar çocuğ합니다. Jacob, desde Hotmail, Los producitos Telenérano y Independentes, jueves a su companies y activar y expir Oh, yeah Now I know I should be strong I feel that I'll be weak and you'll be gone Now I know I should believe I feel, I feel doubt and leave Now I know I should be strong I feel that I'll be weak and you'll be gone Now I know I should believe I believe that we will see Tomorrow is the day for you and me In the end we will be free With stars in the galaxy With stars in the galaxy With stars in the galaxy Coeficiente Medianoche 0.96, Mediodía 0.98, Plamar 2.49, 3.12 y Bajamar 8.52 y 9.22 Farmacia de Guardia para hoy viernes, Gutiérrez Américo, Nisac Peral 28 Mañana sábado Martín Castro Palomino en calle Miguel de Cervantes número 7 Y el domingo Alba García en la avenida de Granada número 13 Geográfica Humaca, Monguana, Cayoya, una mirada solidaria Hasta el 21 de junio en la sala de exposiciones temporales del Castillo Noche de San Juan, domingo 23 de junio en la playa Cruz del Mar, El Muella A las 10 y media de la noche será la izada de banderas y a las 11.55 la hoguera de San Juan Exhibición de bailes latinos de la Academia de Baile María de la O, Luis y Juan Jueves 27 de junio a las 10 de la noche en el Colegio Los Argonautas A beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona Entrada gratuita Festival de fin de curso de las guarderías Rocío Jurado, 28 de junio a las 7 de la tarde en Colegio Los Argonautas Pepita Pérez, a las 9 de la noche en Patio San Luis Fin de curso de la Academia de Baile de Aurora Caravallo Sábado 29 de junio a las 10 de la noche en el Colegio Los Argonautas